Le quedó para Coimbra, va a levantar el centro Coimbra, intenta Coimbra, sigue llevando Coimbra, la pone para Marrone, Marrone que la controla, Marrone que la lleva a Ra del piso, José Lito que se deja anticipar la sobra que queda, José Lito que la tiene, aquí está José, la pelota al vacío está, Salina, gol, 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 Gol de Blooming, gol de Blooming, gol de Blooming, gol de Blooming, Apareció el que estaba perdido, volvió el alma al cuerpo, resucita la Academia, la tubo Marrone que ahora está en su posición, intentó meter un pase, la sobra quedó, José Lito quedó, Después el mal rechazo de la gente de Oriente De nuevo habilitado Marrones se la volvió a entregar José Lito abrió los ojos Y escuchó el grito de Salinas que le pasaba por afuera La metió Medida, calculada Llegó Pablo Antonio Salinas Con muchas ganas Con mucha fuerza Le pegó fuerte y arriba Para marcar el 1 a 2 Resucita Blumen Señoras y señores Pablo Antonio Salinas El autor, 1 a 2 está el partido 8 minutos Está Minadevino para levantar el centro Viene el esférico señores Atención, 39 minutos Penota arriba Gana Tordoya, le quedó a Salinas Gol Gol De Blumen 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 Señoras y señores Lo perdí a 2 a 0 y era fiesta albiverde Sobre el tramo final Después de una jugada que fue y volvió Un cabezazo de Tordoya en las alturas del área Orientista La sobra le cayó a Pablo Antonio Salinas Que tiró el cuerpo hacia atrás y metió una tijera Inolvidable Para marcar el empate Sobre 39 minutos Sobre 39 minutos Blumen hace lo imposible Y le empata Oriente 2 a 2 La tira el virón, la puso Esta Salinas la bajó Salinas Se cae Salinas, pelota atrás Gol 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 de Blumen 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 Se abraza el pueblo bluminista La pelota la controló el mirón La puso para Salinas No la pudo controlar del todo Pablo Antonio Resbaló Desde el piso se reincorporó Escuchó el grito de Miradevino y se la puso atrás Entró Miradevino con zurda Y la acomodó sobre el palo izquierdo de área Derecho de áreas Para marcar de esta manera el 3 a 2 Inolvidable Emocionante Rompe la racha la academia A lo grande A lo guapo A lo macho Señoras y señores Cuando no tenían nada Se fabricó la luz en el túnel Para ahora Saborear la gloria de la victoria Señoras y señores Gana Blumen en un clásico inolvidable Con una emoción inelarrable Gana la academia Mina de Vino marcó el tercero 3 a 2 Blumen lo dio vuelta Blumen lo dio vuelta